Al menos 15 muertos y 7 heridos en un ataque a un bar en México. Varios hombres armados irrumpieron en el local y dispararon contra clientes y empleados. El ataque ocurrió en la ciudad de Salamanca, en Guanajuato, un estado donde ha incrementado la violencia debido a la rivalidad entre bandas que se disputan el control del robo de combustible, más conocido como huachicoleo. Y después la gente saliendo, los que quedaron heridos, corriendo a sus vehículos. Fue todo lo que se escuchó y ahorita toda la noche estuvieron sacando cuerpos. El suceso se produce en medio de un operativo del gobierno contra el cártel de Santa Rosa de Lima, una banda criminal que domina el robo de combustible en el estado de Guanajuato, operativo que forma parte del plan del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para acabar con esta práctica ilegal.